Llegando al Chateau d'Arc Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Tres, dos, uno Lucha Soy una boca y un... Has tomado la delantera De vuelta No 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 10 muertes restantes. 10 muertes restantes. 10 muertes restantes. 5 muertes restantes 4 muertes restantes 5 muertes restantes 5 muertes restantes 5 muertes restantes 5 muertes restantes 6 muertes restantes 6 muertes restantes 6 muertes restantes 6 muertes restantes